Vamos entonces con la décima dimensión en el área del fluir. La décima dimensión es sumamente interesante para mí como hipnoterapeuta, como hipnólogo, porque habla de la pérdida del sentido del paso del tiempo. O aquello de que estás en una conferencia bien llevada por alguien que maneja el lenguaje hipnótico de la neurociencia o de la programación neurolingüística y se te pasan las horas y dices, ¿cómo? Hora y media, yo pensé que habían pasado diez minutos. Esa sensación quiere decir que el cerebro está colocado en un modo de funcionamiento que es o en alfa o en tita. Esto quiere decir entre 4 y 13 megahercios por segundo, que es la unidad de medida electromagnética de funcionamiento del cerebro, si lo midiéramos con un electroencefalograma. Esto es decir, la persona logra ubicarse en ese punto por acción voluntaria y ahí permanece. Y la clave de que estuvo en ese punto, que está definido por el padre de la hipnoterapia moderna, Milton Erickson, de Phoenix, Arizona, está definido como estado de máximo aprendizaje. Como pueden ver, el fluir lo tiene todo. Es una dimensión de análisis y de trabajo con el ser humano bien completa. Nos vemos en el próximo video. Gracias. Gracias.